Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El tema de hoy se llama refracción. Y antes de adentrarnos al tema, al concepto y a todo lo que es el experimento, les voy a contar una historia. Y es una historia que ocurrió con el señor Isaac Newton. Ya hemos hablado de él, ¿se acuerda? Cuando descubrió la fuerza de gravedad, estaba un árbol y se le traía una manzana. Pues en este caso hizo experimentos con la luz y sé que no que descubrió. Bueno, resulta que él quería trabajar con la luz porque también tenía sus aquellas dudas y por qué esto y por qué lo otro. Porque recuerden que así se comienza el método científico. Pues lo que hizo fue todo su cuarto tapizarlo de cosas para dejarlo oscuro, completamente oscuro. No podía haber nada. Lo que hizo es abrir un pequeño orificio donde al salir el sol pasaba por allá un rayo de luz. Y este a la vez puso un prisma. ¿Y qué fue lo que pasó? El rayo de luz venía derechito. Llegó al prisma y este descompone la luz. Que quiere decir que hizo el prisma que la luz cambiara de dirección. Pero no solamente cambió de dirección, sino que al cambiar de dirección se pudieron reflejar los colores del arco iris. Siete colores. Pero así como están ordenados, allá arriba en el arco iris, así estaban ordenados en el experimento del señor Newton. Esto quiere decir que la luz está compuesta por los colores del arco iris. Esto ocurrió porque la luz viajaba a través de un fluido. Justo al llegar al prisma, este se rompe o se corta y hace que el mismo reflejo de la luz cambie de dirección. Ustedes no pueden decir así. Lo voy a creer porque Mindy Herrera del Planetario de Chitumal lo dijo. No señor. Para eso, hacemos los experimentos. Para comprobar si es verdad o no. Y en este caso, voy a necesitar un vaso con agua y un lápiz. Quiero que vean bien lo que va a ocurrir a continuación. Acerqué un poquito más el vaso hacia ustedes. Lo que voy a hacer es, hagamos de cuenta que este es mi rayito de luz. Que también se puede observar muy bien. Vamos a meter el lápiz y quiero que observen cómo se ve. Cómo se ve el lápiz aquí arriba y cómo se ve el lápiz aquí abajo. Diferente, ¿verdad? Ahora, lo que voy a hacer, porque igual ustedes dicen, no, es que es porque el lápiz está de manera diagonal. Lo vamos a meter vertical y también me van a decir cómo se ve arriba y cómo se ve abajo. ¿Cómo ven? ¿Hay diferencia? Sí, ¿verdad? Pues déjenme decirle que a esto se le llama refracción. Bueno, pues déjenme explicarles. Resulta que todo lo que podemos ver, lo podemos ver porque la luz existe. Y así como la luz existe, también hay variaciones entre un objeto o un fluido a otro. Recuerda que en videos anteriores hemos hablado de sólido, líquido y gaseoso, incluso del plasma. Bueno, recordarán que las partículas de los sólidos son muchas y están como muy unidas. Y es muy difícil o casi imposible que alguien pudiera traspasarlas. En el caso de una madera, pues sí, con un clavo. En el caso de esta mesa, no podría traspasarla a menos que yo la quebrara. Bueno, pues en el caso de los líquidos, aquí tenemos un fluido que es el líquido. También hay partículas. Hay menos que en un sólido, pero hay más que en un gaseoso. Y aquí tenemos otro fluido que es el medio ambiente, que está constituido por muchas partículas, que son todavía menos. Entonces, aquí tenemos variación de fluidos, variaciones de partículas. Más partículas, menos partículas. Ahora, a nuestra vista, estamos acostumbrados a verlos así. En el momento en que sumergimos, cambia todo. Cambia porque pasa un objeto de estar en un fluido a otro y eso se tiene que diferenciar. Y es por eso que logramos ver esto que se llama refracción. Bueno, y si ustedes piensan que solamente haciendo el experimento podemos tener contacto con la refracción, déjenme decirles que no. En nuestra vida cotidiana utilizamos objetos que tienen que ver con esto. Ejemplo, anteojos, lupas, telescopios, cámaras de video, bueno, entre otros. Bueno amigos, pues espero les haya gustado, hayan aprendido algo. Nos vemos el próximo lunes con el tema de la reflexión. Nos vemos. Música Música Gracias por ver el video. Juntos saldremos adelante.